Porque cuando tú me bailaste así, así, así Tengo que confesar que me tiene en otro lado, wow Una y otra vez yo quiero contigo Ella es una santa pero se pone bien santa conmigo Villaca me pide otra vez Quiere que le diga que recordemos Con maquillada en fuego nos prendimos Villaca me llama otra vez Quiere que le diga que recordemos Con maquillada en los dos nos comimos Siempre me llama cuando se toca solita Se la pasa enviando emojita y diablita Dijo que me esperaba desnudita Baby llego en medio ahorita Como tú lo sabes hacer No apague las luces porque te quiero ver De lo que tú tienes todos quieren comer Tú estás de novela y yo pegado a la tele No te llamo tú me llaman cuando quieres Y si llama ella me tiene Yo la una lo cuido pa' que se venga como se ve Uy Villaca me pide otra vez Quiere que le diga que recordemos Con maquillada en fuego nos prendimos Villaca me llama otra vez Quiere que le diga que recordemos Con maquillada en los dos nos comimos Yeah Ella una roadstar ¿Quién diría que tienen tus amigas? ¿Qué te pasa? No te digan de mirar ¿Quién diría que por donde caminas te empiezo a brillar? En el banco mío, nene Ella no depende de nada La intimidad se prenden, yeah Más bajo cero pero tú eres calor Como una dinamita Se flota cuando yo la toco, yeah Perdona, señorita Que hoy voy a hacerle esto, esto Villaca me pide otra vez Quiere que le diga que recordemos Con maquillada en fuego nos prendimos Villaca me llama otra vez Quiere que le diga que recordemos Con maquillada en los dos nos comimos Yeah